bienvenidos amigos del canal bueno si hasta hace un ratito estaba hablando de o criticando a kiko hernández por haber sacado trapo sucio de chelo garcía cortez ahora no se ha quedado corto y es que no acaba ahí no yo creo que han querido están queriendo potenciar un poquito la máquina y dice bueno vamos a vamos a ver si haciendo lo de antes nos va bien es decir vamos a ponernos a parir entre nosotros primero ha empezado con carmen alcaide y luego con lidia lozano que me invitaste un día a tu casa en la época del año 2000 no sé qué dos mil y poco en la época de los mensajes sms si mandas un sms no sé qué no sé cuánto estabais poniendo a parir a todo el mundo no sé qué no sé cuánto pero al final no dice nada es decir simplemente va diciendo que estaban poniendo a parir a todo el mundo pero no dice hoy estabais diciendo esto de este todo el otro no no en general generaliza está diciendo carmen alcaide kiko tú que estabas callado ustedes imagináis a kiko callado si es el primero que despelleja todo dios de verdad vergonzoso kiko hernández sigo sin entender cómo todavía con estos cambios que ha habido de borja parado por basile en españa como como director general de mediaset españa sigo sin entender cómo siguen teniendo a alguien como kiko hernández sinceramente que va acribillando a todos los que bueno es un show yo entiendo que es un show pero es un show que yo creo que sobrepasa los límites no así que nada dicho esto me gustaría que dejase vuestro comentario como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo un saludo